Hola y bienvenidos para atrás a HTML y CSS en Codecademy. Estamos en conceptos básicos de HTML, añadiendo imágenes. Puedes añadir imágenes a tus sitios web para hacer que se vean ultra fantásticos. Solamente necesitas una etiqueta de imagen como Image. Esta etiqueta es un poco diferente a las demás. En vez de colocar el contenido en medio de las etiquetas, le dices a la etiqueta dónde está la imagen usando Source. Mira bien la etiqueta a la derecha. Le añade a la página una imagen de un pato de goma. Puedes verlo haciendo clic en la pestaña Resultados. Ves la dirección web o URL URL por localizador de recursos uniforme. Después de Source, es la dirección del retrato. Le dice la etiqueta imagen de dónde obtener la imagen. Instrucciones. Añade una segunda imagen debajo de la primera. Asegúrate de que sea antes de la etiqueta de cierre de cuerpo. Puedes escoger la imagen que quieras. Solamente busca una imagen en línea y luego coloca la URL de esa imagen después de Source. Asegúrate de ponerle entre comillas cómo se muestra. Ok. Eso está facilito. Vamos acá a Google. Ponemos a google.com.images para agarrar imágenes. Aquí puedo poner Rubber Duck. Puedo agarrar esta imagen. Si abrimos esta imagen. Aquí está. Copiamos esto. Ahora vamos para atrás. Abajo de la primera vamos a hacer otra imagen. El Source. Y dentro de las comillas. Aquí vamos a hacer Paste. Y abajo de nuestra primera imagen está el segundo. Eso si guardamos. No. Todavía necesitamos cerrar aquí. La etiqueta de imagen en verdad no necesita una de cierre. Se puede esta poner así. No sé si nos va a dejar pasar. Pero si nos dejó pasar. También trabaja esta sin una etiqueta de cierre. Pero eso es como ponemos imágenes dentro de nuestra página. En las próximas lecciones vamos a aprender cómo controlar el tamaño. Para ponerla en mejor posición. Pero eso era. Añadiendo imágenes en HTML y CSS en CodeCad. Los miro en la próxima lección.